¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Muchas gracias a todas por estarme acompañando en este nuevo video. Pues, como lo vieron por el título, muchachas, hoy les traigo un super haul de class. En esta ocasión las quiero complacer con otro videito de class. Hace ratito que ya no les traigo de class. Tiene días, pues tiene días. Entonces, me prometí que tenía que terminarme toda esta colección de esta temporada antes de que termine esta temporada. Así que, pues, quiero comenzar a mostrarles cositas variaditas. Entonces, de diferentes estilos. Así que, pues, este es el video indicado. Pues, para todas las que son nuevas, yo soy Rosy y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por suscribirse y si aún no lo hacen, pues, te esperan para suscribirse, ya que no cuesta absolutamente nada. Y si les gusta este tipo de contenido, pues, no se olviden de regalarme un like y también de activar la campanita de las notificaciones, ya que así YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. Bueno, pues, ahora sí, vamos a comenzar con este haul. Ok, amigas, vamos comenzando con este video. Y la verdad es que quiero comenzar mostrándoles esta blusa. Que de verdad es que tú la ves ahí y la ves como que sin chiste, sin gracia. Y, pues, no sé, ni el color me llamaba la atención. Pero teniéndola aquí en mis manos, estoy completamente arrepentida de todos mis malos pensamientos sobre esta blusa antes mencionados. Vean, esta blusa es de lino. Se siente muy, muy fresca. La tela está súper suave, muy, muy cómoda. Me encantó el corte de la manga que tiene. Tiene corte como manga murciélago. Me gustó muchísimo cómo queda. Queda como holgadita. Y, pues, yo la estuve ordenando en grande. Por eso es que a mí me queda un poco más holgadita de lo normal. Pero en sí, la blusa, el estilo, el diseño de esta blusa es holgadito. La tela está súper suave. En la parte de atrás trae como una pinzita. Y los botones. Este es el color del botoncito. Entonces, se me hace perfecto porque lo puedes combinar con diferentes prendas en otras tonalidades. Me encantó. Está perfecta para este verano. Chulísima. La verdad, 100% recomendada para este verano. Otra de las cosas que estuve ordenando, muchachas, fue este pantalón. Vean. Este pantalón súper estampado. Tiene un estampado así bien tropical, bien llamativo. Que dice, mírame. La tela no sé si me agrade tanto porque brilla. Entonces, eso siento que la hace ver como que de menor calidad. Este, yo lo ordené en talla grande. Porque quería como que me quedara holgado. Pero la verdad es que yo creo que la talla mediana me hubiera venido perfecta. Ya viene holgadito en sí el pantalón. Trae elástico en la parte de atrás. Y en la parte de así de adelante no estira. Entonces, cuidado con eso. Pero sí. No trasluce para nada. Así que me gusta como se ve. Me gusta como queda. Pero para combinar este. Estuve pidiendo este blazer. Que en sí, el juego en el catálogo viene de esta manera. Combinado con este saco. Que se ve súper, súper bonito. La calidad de este saco es insuperable. Me gustó. Bastante buena. Cálida. Trae como hombreras. Que no sé si me agrade bastante esto. Porque sí te hace ver como un poquito más grande. Pero ese es como que el estilo ejecutivo. Es lo que le da ese estilo a este blazer. Me gustó. Siento que la... Aquí en la pantalla no se ve del color que realmente es. Pero ya lo van a estar viendo ustedes puesto por acá. Para que vean qué chulo se ve. Trae como que es cruzado. Trae dos cintas. Una que amarras por dentro. Del otro lado. Y estas dos. Que son las que amarras al frente. Y esto se ve súper bonito. No sé. Me gustó mucho el diseño. Cómo se ve. Y la manga sí es larga. Bastantito larga. Para mí. Me quedó bien. Pero para las que son un poquito de bracito corto. Siento que sí van a tener que cortarlo. Para las personas que trabajan en oficinas. O para alguna ceremonia. Está bien, bien perfecto este saco. Me encantó. Yo lo estuve combinando así de esta manera. Un poco informal. Pero que a la vez se vea como elegante. No sé cómo decirlo. Pero yo lo combiné a mi estilo. También estuve ordenando este vestido. Este vestido, muchachas. Es bien, bien suavecito. Bien ligerito. Es de telita así como licra también. Pero no brilla tanto la tela. Como yo pensaba. Porque en el catálogo sí como que se veía como que brillaba. Y decía yo. Pensé que iba a ser igual que la tela de este pantalón. Y no. La verdad no. Es similar. Pero la verdad siento que es mejor calidad este. Y aunque no me agrade demasiado el estampado. Está súper cómodo el vestido. Está bien, bien padre. Me gustó. Yo lo ordené en talla grande. También porque lo quería bien holgadito. Así como batita. Que el calor aquí está. Tremendo. Y así que está súper bien este vestido. Para el calor. Se los combino. Para que vean. Cómo queda con una sobrecamisa. Que es esta. Para que vean. Que puedes jugar con las prendas. Y formar outfits súper bonitos. También estuve ordenando este pantalón. Este pantalón. Este pantalón. Que también. O sea. Lo ves. Y ni se te antoja pedirlo. De verdad que es demasiado. Demasiado cómodo. Bien, bien fresco. Este pantalón es de tela. De lino. Y también está súper bien. La talla. Siento que la talla. Tiene bien la talla. Porque sí. Y las cintas. Las ajustas. Entonces. Está súper bien. Si lo quieres flojo. Holgadito. Pídele una tallita más. Y si lo quieres. A tu medida. Pues. En tu talla. Y para combinar este pantalón. Me estuve ordenando. Esta. Playerita. De por aquí. Bien. Bien básica. Pero con un detallito. Diferente. Vean. Trae este bordado. Por los dos lados. De la blusa. Lo cual hace que se vea un poco diferente. De una básica. Pero. Está súper fresquecita. La tela es bien delgadita. Llega a traslucirse. Ligeramente. Yo también lo ordené en talla grande. Porque quería que me quedara holgada. Ok amigas. Así es como se ve. Este. Atuendo ya armado. Esta. Playerita. Que me encanta. Suavecita. Y. Con este pantalón. Mega. Mega. Cómodo. Y. Vean. Lo combiné con unos tenis. Me encanta como. Se ve. Es. Muy. Muy. Mi estilo. Siento que está perfecto. Para andar. Bien. Bien. Cómoda. Ya nomás le agregué este bolsito. Así como. Pop de color. Pero. En sí. En sí. Todo. El atuendo. Está. Bien. Bien. Cómodo. Muchachas. Se los. Mega. Recomiendo. La blusa. Está. Super suave. Fresca. Y. Este pantalón. Que es de lino. La verdad. Está. Buenísima calidad. Me encantaron las dos prendas. Así que les doy. 10 de 10. Mega recomendado. Y. Pues. Aquí les va una opción. Para que lo usen. Vean. Que se ve. Super chévere. Combinándolo. Con accesorios. La verdad. Es de que. Son. Un 10. Y. Bien. Amigas. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda. Sugerencia. O comentario. Pueden dejarlo por aquí abajito. Que yo con muchísimo gusto. Les responderé. También no se olviden de irme a seguir por Instagram. Si aún no lo hacen. Por allá les posteo todos los outfits. Y. Podemos interactuar un poquito más por allá. También. Las invito para que vayan a seguirme por TikTok. Por allá les comparto cositas un poquito más del hogar. Y también de mis outfits. Así que pues. Eso es todo lo que les quería compartir. Y ahora sí. Ya no las entretengo más. Me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.